Y del fútbol y la literatura pasamos al mundo de la ciencia y la salud. Albro Navarro nos cuenta sobre los nuevos tratamientos médicos que se están aplicando en Nicaragua en base a células madres, así como un novedoso tratamiento para enfrentar una extraña enfermedad llamada el síndrome de Parry-Romberg. Hace cinco años, Giselle Martínez fue diagnosticada con cáncer de alto riesgo en su mamá izquierda. Los médicos ordenaron una mastectomía radical. Era la única forma de salvarle la vida. Quedó plano, mi piel pegada al tórabo. En ese momento era lo más conveniente, era mi vida o eso. Durante los cuatro años posteriores a la amputación de su seno, Giselle se mantuvo bajo vigilancia médica en su natal León. Además de haberse librado del cáncer, anhelaba recuperar la estética de su cuerpo. Un tiempo yo pensé, dije yo, bueno, me voy a hacer un implante, ¿no? Te ponen silicona, no sé qué es lo que le ponen a uno, ¿no? Pero pues, gracias a Dios no hubo necesidad de poner algo que no fuera de mi cuerpo, ¿no? No hubo necesidad gracias a un revolucionario tratamiento con células madres. Esto te permite que uno tenga un crecimiento de tu gusto natural. O sea, tú cuando palpas, no, no hay nódulos, no hay masas, no hay nada, ¿no? Es una mama normal. Lo increíble fue que tres, cuatro meses después de la intervención se me hizo un ultrasonido donde veían de que yo ya tenía arterias, o sea, ya había vida en esa parte, ¿no? De mi cuerpo que no estaba, ¿no? Lógicamente los resultados fueron increíbles, fueron algo que no me esperé. En un año mi gusto está igual que el otro. El tratamiento médico con células madres es un procedimiento nuevo en Nicaragua. Desde hace 14 meses se realiza en el Hospital Vivian Pelas a través del Centro de Medicina Celular. Las células madres nació en los años 60, lo descubrieron unos canadienses buscando un tratamiento para la leucemia. Encontraron que en la médula ósea, que es el centro de los huesos, ahí había unas células que eran capaces de regenerarse y de crear otras células. Eso pasó mucho tiempo, desde los 60 hasta el 2001, cuando un cirujano plástico de la Universidad de Pittsburgh, el doctor Futrell, dice, nosotros sacamos grasa de la liposucción y la tiramos. Algo tiene que haber en esa grasa, porque hasta la serrín es útil después de acerrar la madera. Entonces, fueron dos científicos, un español, Ramón Yul, y un gringo, un norteamericano, Adam Katz, que descubrieron que en esa grasa había células madres mil veces más que en la médula ósea. Es una terapia viva, es una célula que siendo del mismo cuerpo llega a otro sitio y es capaz de regenerarse. Eso era fantástico, eso era maravilloso. Gertrudis Rugama tiene 57 años, padece diabetes y por una insuficiencia arterial, estuvo a punto de perder su pie derecho. Las células madres extraídas de su propia grasa abdominal hicieron el milagro. Yo no creía esto, pero la realidad es que hubieron médicos que me dijeron que viniera a probar. Ahora pues yo camino y lo doy gracias a Dios y a este experimento, porque este fue un experimento muy grande, muy valioso, porque mucha gente ha salido bien con estas cosas. Hasta el momento, en Nicaragua este procedimiento se aplica en cuatro tipos de padecimientos. La primera es la osteoartritis de la rodilla, que es un proceso patológico incapacitante de las personas mayores de 40 años y que afecta aproximadamente el 40% de la población mayor de 55 años. Y en ella hemos tenido, gracias a Dios, tremendo éxito. Luego tiene insuficiencia vascular, que es el caso que ustedes vieron de doña Gertrudis, una paciente que se le iba a amputar su pierna, que ella misma pedía que le amputaran la pierna. Y trajimos las células madres de su grasa, se las aplicamos a nivel del músculo gemelo en la pantorrilla y alrededor de la lesión, y ahí tiene usted los resultados un año después. Tenemos los casos de atrapamiento de la mano por quemaduras, como fue el caso de doña Laura, que vieron también cómo su mano ha funcionado y se ha liberado gracias a la aplicación de células madres en las articulaciones. Y por último, el caso de las mujeres, como acaba de ver Giselle, que sufrió una amputación de mama por cáncer, que ahora le hemos reconstruido su mama, gracias a Dios, con grasa enriquecida con células madres. A nivel mundial, esta técnica cuenta con más de 300 estudios clínicos registrados para curar decenas de enfermedades. Enfermedades neurológicas, desmielizantes, problemas ortopédicos, problemas cardiovasculares, diabetes, asma, enfermedades de origen hematológico en la sangre. El espectro es extremadamente largo, muy grande, de potenciales aplicaciones clínicas para este tipo de enfermedades. El doctor Diego Correa es investigador de medicina regenerativa. Trabaja en la Universidad de Western Reserve, en Cleveland, Estados Unidos. Él lidera el programa de regeneración de cartílago articular con células madres adultas. Los procedimientos que se siguieron acá en Nicaragua para manejar a estos pacientes a través de estos estudios pilotos son procedimientos estándar a nivel mundial, cumple con todos los estándares internacionales de uso, de manejo de las células, de obtención de las muestras, de reintroducción de las células en los pacientes, por lo cual todo eso se va a reportar en la literatura médica y va a poner a la medicina nicaragüense en un estado del arte a nivel internacional. Las innovaciones médicas también se desarrollan localmente. Wilmer García tiene 26 años. Hace 5 empezó a sufrir una extraña enfermedad que sin causar dolor rápidamente le consumía la mejilla derecha. Cuando me miraba en el espejo notaba que cierta diferencia fue en esta parte y aquí. Pero era pequeño, pero conforme el tiempo fue evolucionando, fue viéndose más la diferencia, notándose más el defecto aquí. La enfermedad es el síndrome de Pariromber o atrofia hemifacial progresiva. Nadie ha descubierto su origen. Yulisa Sotelo tiene 8 años conviviendo con este mal. Ya cuando me miré ya la tenía más, mi cachete ya más hundido, más seco. Ya no tenía este cachetón como tengo a este lado. La mancha me corría hacia acá y el cachete cada vez se me iba consumiendo más. Entonces mi cara se veía como de lado. No me gustaba tomarme fotos, ni salir, ni tener amigos porque todos se burlaban. Angie Ruiz padece el síndrome desde hace 10 años. Al igual que Yulisa y Wilmer, no encontraba esperanzas ante el implacable avance de la enfermedad. Cuando empecé a notar bastante la diferencia, yo, este, me daba pena. Me daba pena, pues, y tuve un tiempo en que no quería salir de mi casa. Me decían ellos, de ese masaje, me dice, este, sople chimbomba. Me dice, eso es como parálisis, le quiso dar como punto de parálisis. Me decían, ala, decía yo, ¿qué será eso? decía yo. Y así fue buscando, pues, y cada vez que podía consultaba y así me decían más. Un amigo de mi mamá dijo que nos llevara, que fuéramos al hospital dermatológico. Entonces ahí, estando ahí, este, conocimos al doctor Quintanilla. Eso es todo lo que les decía. El doctor Danilo Quintanilla es cirujano plástico. Hace 15 años encontró su primer caso de Pariromberg, una enfermedad cuyo origen se desconoce. Tampoco registra estudios en las escuelas de medicina ni una cura definitiva. Solo se sabe que es autoinmune. En algunos casos se relaciona a traumas, por ejemplo, cuando te hacen un trabajo endodóncico. Entonces, como que eso tiene que afectar y se relaciona con un nervio que nosotros tenemos, que se llama el trigémino, que tiene tres ramas. Una que sale encima de las cejas, que es el nervio supraorbitario. Otra rama que sale infraorbitaria, en este orificio que uno tiene en el huesito de aquí, de la cara, en la mejilla, y otro que sale aquí en el mentón. Y si vos ves, hay algunos casos en que está afectada esta rama y las otras están normales. Hay otras en que está afectada esta y las otras están respetadas. Hay otra que solo te afecta la parte inferior. Sí se relaciona con este nervio que se llama trigémino, pero no se ha demostrado exactamente cómo es que se llega a afectar. Entonces, en algunos casos, que yo siempre les pregunto que si se han hecho algún trabajo odontológico, que si tuvieron algún trauma, algún accidente, que creen que los haya afectado. Y realmente, en la mayoría de los que yo he tenido, no hay ninguna relación ni ninguna explicación. Con base en su experiencia, encontró una solución que mejoraría la calidad de vida de sus pacientes. Yo había utilizado en cirugía reconstructiva el injerto dermograso, porque también puedes hacer como liposucción, saca grasa y puedes inyectarla. Entonces, ese trabajo que es lo que yo investigué, que se estaba haciendo, yo dije que perfectamente podría aplicarse un injerto dermograso, que es agarrar un bloque de dermis de piel con grasa y ponerlo para rellenar el volumen que hacía falta en el defecto. Lo que sí no se sabía, porque no hay todavía ningún trabajo a nivel mundial donde aparezca esta técnica. Se describe, pero no hay ningún trabajo. Entonces, no sabía yo el comportamiento, porque como es una enfermedad progresiva, cuánto tiempo iba a dilatar. Y hace 15 años comencé a hacerlo con los primeros pacientes, explicándoles que iba a haber una mejoría, pero que no sabía cuánto tiempo iba a durar. Y como podrás ver, ya tienen 15 años, y el susto mío es de que han evolucionado y la enfermedad no ha progresado. El síndrome Pariromber tiene pocos estudios. Lo padecen uno de cada 700 mil personas. Sin embargo, en Nicaragua experimenta un alto nivel de incidencia. Solo el doctor Quintanilla ha atendido a más de 30 pacientes. El estudio está recién. El doctor Lester Ñamendi, médico residente del hospital en Infonseca, realizó un diagnóstico estadístico en su tesis de especialización en cirugía plástica. Los pacientes, por ejemplo, en lo que respecta al área urbana, corresponden al 60% y el 40% de los mismos corresponden al área rural. Logramos captar de que el 75% de los mismos están entre el periodo de los 21 años a los 31 años. De ello, el 75% corresponden a pacientes del sexo femenino y el otro porcentaje corresponde al sexo masculino. En un país donde las carencias del sistema de salud roban los titulares, historias como estas infunden esperanzas. Yo siempre me chequeo cada tres meses. Mi mamá, ¿no? Mis exámenes, sea 15, todo. Y hasta el momento todo va excelente. No, ahora ya me siento... Con mi autoestima es bastante... Recuperado bastante, bastante bien. Ahora me miro al espejo y digo, ¡ah!